Bien. Está precioso, está bonito el look, me gustó. ¿El look? Sí. Oye, tiene como flow, como que la lleva así, ¿no? Como un euro con la boina y todo eso. Muchas gracias. Muy bonito. Yo te decía, medio en broma, en serio, que está esta sensación de como de un destape, porque yo creo que, sin duda, y mira como te lo voy a decir, Cata Palazzo, tus curvas deben haber sido el gran mito de la televisión chilena, porque tú fuiste súper recatada en la época de Mecano, mientras todas las chiquillas estaban así como súper ligeras de ropa, tú siempre bien, piola, como tranqui, y ahora diste la gran sorpresa. ¿Te lo imaginaste en algún momento? ¿Que iba a causar tanto revuelo ese desfile? No, para nada, porque bueno, primero es un bikini en una piscina, me parece lógico, normal. ¿Qué? Todas las mujeres del mundo nos hemos puesto en bikini en una piscina. Sí. Ahora, yo creo que nadie cuestiona eso, nadie dice, ay, esta niñita se volvió loca ahora, y se andan peluchando. Pero porque me da la sensación, por lo que he leído de tus entrevistas, como que estás a la defensiva con eso, como que no quieres que piensen que... No, no estoy a la defensiva para nada, no. No, todo lo contrario, estoy súper agradecida porque me han tratado súper bien. Han hablado muy bien y me han felicitado, bueno, me han celebrado harto que haya querido participar, me han convidado a varios programas a comentarlo, a conversar, como tú también, estoy aquí contigo conversando. Bueno, muy buena onda, mejor imposible. Lo único es que solamente quiero decir lo que me pasó, lo que sentí en ese momento, que es algo completamente lógico y natural, como una mujer chilena. Me invitaron a participar, quise hacerlo, dije que sí, obvio, cómo me iba a negar a algo tan chileno en las fiestas patria. Y, bueno, llegó el momento de la piscina y a la piscina se entra con traje de baño, pues, Eduardo, no se entra vestido, entonces... No, pero por cierto, pero está todo muy bien, yo creo que nadie lo cuestiona. A lo que digo yo es que fuiste portada del diario, quien te viene y quien te ve decía la cuarta, se habló de... Porque pensé súper chica en la televisión y ya había hecho otras veces, no sé, en una teleserie algo en bikini, en... No sé, me acuerdo, de hecho, ayer creo que en... Sab, donde estuve, mostraron imágenes de cuando yo estaba en el mercado que también fuimos a la piscina y nos tiramos en unos toboganes y también les salí en bikini. Ah, ya, no es que fuera gran, gran, gran... No, no sé, pero igual estoy súper agradecida porque me han tratado súper bien y... Señoras y señores, no podía estar ausente esta noche. Sí, vuelvo a mi programa. ¿Quién está pifiando? ¿Quién está pifiando? Eduardo, hemos hecho todo un programa hablando de los riegos, de los animales salvajes... Y tienen a Eduardo acá. No se toman las medidas del caso. Yo lo muerdo, Eduardo. Usted es un oso. No lo rasguño, sino que le revisen la espalda, Eduardo. Pero esta noche, señoras y señores, estoy aquí para hacerle un homenaje a la gran Cata Palacios. Porque la Cata es como un kiosquito. A ver. Tiene de todo un poquito. Es rica, hermosa, canta bien, anima bien. Lo tiene todo. De hecho, Eduardo, me voy a sentar. No es necesario que usted me lo diga. Oiga. No. No es necesario que meta la pata aceleradora a fondo. Usted de pronto se pasa para la punta. La Cata es una señorita. ¿Para la punta? ¿Ella es de Punta Arena? No. ¿Usted se pasa para la punta? Santiago. Oye. ¿Dónde sacaste que quedan en la Cata en Punta Arena? Es que el Wikipedia publica cada tontera. Pero. Esa la ley es mentira. No, no te corremos hasta allá. Nuestro equipo de. Se me acabó el sillón. Ayúdenme. Qué tipo más. Oye, bueno. Yo la sigo desde chico. Las 20 minutos. ¿Ah? Yo la sigo desde chico. ¿Cómo la sigo desde qué? Desde chico. Yo era chiquitito y veía a Mecano. Sigo desde chiquita. ¿Cómo va a ver de chico Mecano? Que eres pa' tú. O sea, pa' tú. Usted es más viejo. Usted es más viejo que todos nosotros. ¿Dónde? Ay, es que tenés como... ¡Ay, Cosio, Cosio! ¿Querés agarrar la mano? Oiga, ya. Cosio, ¿qué hago algo? Nacho, 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 Nacho. Usted está acá en el equipo para hacer notas, para escribir cosas divertidas. Y hasta ahora lo que ha hecho es interrumpir una entrevista, incomodar a nuestra invitada. Entonces supongo que... No, él me cae muy bien. Siéntese como caballero. ¿Ah? Él me cae muy bien. Tú me caes bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Es recíproco. Cata, no le digas eso porque se toma la mano y después se toma la mano. ¿Viste? Es recíproco porque, mira, nosotros no. La verdad es que nosotros somos amigos, nos conocemos hace tiempo. Hemos compartido varios escenarios. No, mentira. La verdad es que nunca nos habíamos visto. Nunca nos habíamos visto. Nacho, ¿a qué viene usted esta noche? Yo vengo a hacer varias sorpresas. Si nos habíamos visto, que eres mentiroso. No somos amigos, pero nos habíamos visto. ¿Dónde? Fiebre de baile. ¿Siempre estuvo presente en todos los programas? En el lanzamiento del Festival de Iña, por ejemplo. En el Fausto. A ver, una vez que te fui a buscar, Eduardo. No tiene nada de malo. ¿Te acuerdas? No tiene nada de malo. Está Felipe, el productor. No, porque la dejen ahí como que... Acá no dijiste que le miramos, no tiene nada de malo. No, yo he ido a cantar, no al Fausto, pero al disco... ¿Y no has visto a Eduardo como cantar en Fausto? Me han invitado a arte, me han tratado muy, muy bien. Y lo hago bien contenta, la verdad. Ah, muy bien. Pero, Cata... Me gusta. Este homenaje no termina acá. Estuve trabajando... No he empezado. Estuve trabajando hace un mes. Yo sé hace un mes que tú vienes a este programa. Y comencé una investigación sobre ti. Espérate, espérate. ¿Es una biografía? ¡Qué miedo! Es una biografía. Teme, teme, porque este gallo es una biografía. Lo que más se habla es de él. Te lo advierto. Lo que más se habla es de él, se equivoco. Pero... Lo único que voy a decir es que yo pasé dos cintas. Una no es. Espero que no se hayan equivocado. ¿A quién se las pasó? Ignacio García. No voy a dar nombre. Pero Ignacio García sabe. Ignacio García es la persona que día en la tarde en Twitter decía que usted se lo servía. Eso es... Eso es lo que no están establecidos. Oye, mira, lo que dijo, ¿viste lo que dijo, no? En Twitter el día alguien puso, Nachito Pop se come a Ignacio García. Y después puso, Gato, me robaron el celular usando mi cuenta. Mira, yo quiero denunciar a Eduardo Fuentes. Era mi... Porque era su celular el que... No, a mí me robaron el celular. O sea, agarró el teléfono. A mí me robaron el celular. Empezó a tuitear ahí toda la tarde. Porque, digamos las cosas como son. Este señor pasa toda la tarde así, toda la tarde. Y se da vuelta y está toda la tarde, toda la tarde. Y está toda la tarde, toda la tarde. Perdón, no quería decir eso. Sí, hicimos una nota. Y es verdad que me como el director. Vamos a verla porque aquí presentamos la biografía no autorizada de Cata Palacios. ¿No autorizada? No autorizada. Ajá. Hoy hablaremos de una mujer que cambió la televisión. Que hizo de la animación para la juventud todo un arte. Que dejó en el pasado a la tía Pucherito, a Rodolfo Rota, a Marcelo de Cachureos, a Andrea Tezano. Y a docenas que intentaron seducir a la más adolescente chilena. Recibimos en el estudio de mi programa Mentiras Verdaderas. A Carolina Mestrovic. ¡No! ¡Isa se... no ira! Me equivoqué. Yo hablaba de Catalina Palacios. La mujer que a miles de adolescentes le quitó el sueño. Y una tarde entera encerrados en la pieza. Viéndome caro, no sean mal pensados. Acá va la biografía no autorizada de Catalina Palacios. La biografía no autorizada de Catalina Palacios. Catalina Palacios nació el 16 de febrero de 1900. ¡Tartorreste, flan! ¡Ah, es que no puedo decir el año! ¿Cómo estuve, Cata? Me quedé piolita para que la gente no cachara tu edad. Sí, pues si soy un caballero, nadie va a saber que tenés 32 años. ¡Pu***a, cagué de nuevo! Pero ¿sabe qué? Usted, Catita, está como quiere. De hecho, hice una encuesta a mí mismo. Y el 100% de los encuestados dijeron que estaba más rica que un churrasco italiano con un chop. Lejos, el mayor éxito en la carrera de Cata fue haber conducido el programa Cuento Contigo con Eduardo Fuentes, quien fue su pareja. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¡No seas un güey! Yo me refiero a pareja televisiva. Y si puse el dato de que condujo este programa con Eduardo Fuentes fue solo porque Eduardo me dio 20 lucas. Pero no le voy a decir a nadie. ¡Pu***a, cagué de nuevo! Ya, ahora hablemos de los éxitos de Cata. Las malas experiencias las dejaremos atrás. Su paso por Mecano marcó su vida. El espacio que ha sido comparado con Tolerancia Cero y la belleza de pensar. ¿Cómo que no? Bueno, sigamos. En este programa juvenil se robó las miradas, los corazones y las palmas de miles de chilenos. Digo las palmas porque le llodían los aplausos. Ella siempre ha sido una mujer con bajo perfil. Una mujer recatada que no le gusta mostrar más de la cuenta. Una verdadera princesa. Pero después hablaremos de estas imágenes que yo no quería usar. Imágenes que me obligaron a poner. Imágenes que... ¡Pu***a, que estáis rica! Pero eso no es nada porque esta muchachita que le lleva ojos de color, habla de corrido y hasta usa tilde en el chat. Nuevamente se robó la película. Era una noche helada. La recuerdo como si fuera ayer y esta señorita ingresó con poca ropa. Movió su cuerpo como una reina. ¿Qué está pensando, so de generado? Yo hablo de la teletón donde la cata se ilusió en la vedetón. Lo haré el siguiente VHS y se va a ir de espalda al loro. Pero antes, ¡a ponerle el picaporte a la puerta, cabro! ¡Oh, se pasó! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que está picante este pan con ají! ¡Que me estoy comiendo! ¡Oye, ubíquese! No sea mal pensado. ¿Qué pensaba que estaba haciendo? Cata Palacios también condujo Gingo, que era muy diferente a Mecano. Claro, acá habían chicos y chicas que bailaban sin parar. Y en Mecano... Eh... También. Bueno, en Gingo jugaban a la gomita. Y en Mecano... Eh... También. Bueno, en Gingo, el guatón Hernández se come... ¡Ya, para! ¡Ah, hueón! Se come un churraco con todo. Eso iba a decir. Pero hablando de comer, la cata se dice habría vivido uno de los romances televisivos más recordados de la historia. Ella trabajó con él. Compartieron pantalla en el mismo programa. Se veían todos los días. La cata se servía a... ¡Ánol Mortadela, el cabeza de chancho de Solo TV! Yo creo que aquí es de esos momentos incómodos que se usan a veces la televisión a raíz de una nota inadecuada. Mira... ¿Cómo que se servía a Mortadela de Solo TV? Esa mierda no te lo lo hice yo. ¿Cómo que se...? ¡No habla así! No, de verdad. Yo voy a demandar a este canal. Ese es el otro tape. Ah, el otro era peor. No, pues usted dijo que tenía dos. Sí, mira, la verdad es que esta no era la biografía. Yo preparé una mucho más linda. Espero que igual te haya gustado esta. Pero la otra era mucho mejor. Cata, disculpe, no sabe lo que... Oye, Cata, ¿tú la carrera musical en qué va en este instante? O sea, te pregunto eso. Ahora, si quieres, antes, dale una bofetada. Cosa tuya. No, ¿cómo lo voy a tratar mal? Pero yo sí. No, tráteme mal, Eduardo. Ya. Hágame lo que quieras. Pero ¿sabe qué? Esto no termina acá. Porque ahora sí me reivindico, Catalina. Porque ¿quién no bailó esas tardes de Mecano? Esos temas compuestos por Silvio Rodríguez, los Jaivas. Esta noche, señores y señores, voy a hacer un homenaje de baile, de danza a Cata Palacio. Voy a sacar... A ver, si me acompaña la camarita. A ver, el productor. Vamos, perrito, vamos, vamos, vamos. A ver, voy a... ¿Al cual es el productor? Están sacando los productos. Vamos, vamos, vamos. Acompáñenme. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. La luna es práctica. Aquí hay el sentente de cámara. Vamos, vamos. Iluminación. Ya, 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 ya. Vamos, hombre. No los dejan los asistentes. Sí los dejan. Yo mañana hablo con todos. Ya, chiquillos, vamos a bailar. Ustedes me siguen nomás. Vamos con la música, maestro. Vamos, ya, vamos. Vamos a moverse nomás. Ya, pues sí, bien. Vale, vamos a moverse. Quiero bailar, chico. ¿Quién? 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 No me interesa. Soy una máquina de escribir su computadora. ¿Quién? Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado La chica suave a la tromba atrás de quien ha agarrado Peñándola en el sol, peñándola en el sol Nacho, Nacho, no, espérame, perdón Este niño que está haciendo la práctica, vuelvo a ser Asistente de cámara, por favor Productor, bueno, usted también De un lado al otro lado ¿Qué crees que está haciendo? Esta es una entrevista que le estamos haciendo a Catalina Palazzo Te pones a bailar aquí con los productores ¿Qué onda, Eduardo? ¿Dónde crees que está ahí? ¿Por qué no le boté el homenaje y me dolió? ¡Ay, Eduardo! Ya, vaya a sentarse Lo espero en la casa, Eduardo Quedó ahogado como si hubiera corrido 10 kilómetros Disculpa Mira, mira cómo está, doblado Cuidado, no te guayas mucho rato así Mira que andan por ahí soltos Oye, disculpa, Cata No ha sido la intención Lo que pasa es que en su empeño se pasa de revoluciones ¿Me lo baila bien el botán? Oiga, quietita, ya Sí, oye, quiero felicitarlo, bailan súper bien Oye, yo no me imaginaba nuestra luna en Bright De verdad, súper bien bailan Parece que fueran profesores de la Academia Latin Mambo Así de bien bailan Pero oye, y se dieron la pega de aprender una coreografía Impresionante, ¿eh? ¿Quién hace? Oiga, ya Nosotros quedamos con lo de la pampilla Y queríamos saber qué pasa de tu carrera musical ¿En qué está actualmente la carrera musical de Cata Palazzo? Bueno, estoy haciendo mi disco Mi nuevo disco Y ya... Sería el tercero Este sería el tercer disco Correcto ¿Ya? Y eso, el nuevo disco, ¿cuándo ya estaría disponible para todos los fanáticos? Me falta todavía trabajarlo un poco Ya viene el segundo single Yo creo que pronto Pero hacer un disco no es tan así al lote Ni tan simple ni tan fácil Sobre todo si las canciones quieres que sean inéditas Quieres participar en ellas Y ser parte del trabajo Porque llegar y solamente delegar Y que otros hagan el trabajo solamente Y nada más Y no intervenir No tiene la gracia Yo creo que eso puede ser más rápido O qué sé yo Hay mil formas de hacer discos hoy día Que salen como salchitas Fábricas de salchitas Oiga, ¿y en proyectos televisivos? ¿Algo por ahí en carpeta? Puede ser ¿Puede ser? Puede ser ¿Qué sé? Puede ser Depende de los acuerdos Pero ¿ha habido conversaciones? Sí, sí he tenido Hay conversaciones He tenido ¿Estas conversaciones son con canales conocidos o por conocer? En tu caso ¿Qué canales que no se conocen, Eduardo Fuentes? Porque tú ya has trabajado ahí Tú has trabajado en el Mega y en Televisión Ah, canales donde ya estuve Claro O canales donde no has estado nunca Sí, hay alguno donde estuve ¿Hay alguno donde estuve? Entremedio Entremedio Entremedio, ya ¿Y te gustaría? Y otros donde nunca he estado Ah, ¿en todos los canales tenéis conversaciones? No, todos no No seas exagerado ¿Te gustaría? ¿Tienes ganas? ¿Echas de menos? ¿La televisión? Ah, pensé que me ibas a decir a alguien No, no, no La televisión Me gusta hacer televisión Y creo que si tomé la decisión de salir del programa que conduje Gingo Gingo No fue por dejar la televisión Creo que fue dejar un programa Salir de un programa Pues sentías que ya Dar un paso adelante Pero no es dejar la televisión Sentías en ese momento que Gingo ya era una tarea hecha No, no, no Pero si ya lo conversamos, Eduardo En una entrevista anterior que me hiciste Sí, la entrevista anterior que tuvimos a casa Pero si fuera por eso poniéramos el play de la entrevista anterior No te hubiera invitado Bueno, entonces cantemos Bueno ¿Puede ser? Sí ¿Te invito al escenario? Dale ¿Tenés el micrófono ahí? Tengo el micrófono ¿Qué vamos a escuchar? Se llama Paradise Paradise El nuevo sencillo justamente De Cata Palazzo Acá, esta noche ¿Lo va a hacer ahí o acá? ¿Ahí? Donde usted quiera Acá en esta silla No O bueno ya, te cambia Póngase No Ponte ahí, yo te presento acá ¿Qué quieres hacer? No, Eduardo Póngase ahí ¿Qué estás haciendo? Señoras y señores Durante el cuidado Señoras y señores Esta noche es Mentiras Verdaderas Paradise con Cata Palazzo Paradise Es difícil el camino Pero no me detendré Hoy me dejaré llevar Esta noche llegaré Hasta el amanecer Siento el aire ах Adiós ¡ers de un amor! ¡Ah! 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 Te acercas, yo te dejo, buscas la oportunidad Pero yo quiero bailar Siento el ritmo en mi interior, late fuerte el corazón Tal vez encuentre el amor It's my life, paradise 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 Súper prendida Muy bonita la canción Muchas gracias Eduardo Le voy a contar a usted que está en su casa Presten mucha atención a esto que es importante Siempre va a ser mejor ver una película en el cine que en la televisión Claro que sí Entonces aprovecha el cine a un precio espectacular Escucha bien, sala normal 2.400 pesos Y la sala 3D 4.000 pesos Todo esto gracias a la zona Entel Infórmate de estos increíbles descuentos en tu entrada al cine Ingresando a www.entel.cl slash zona Y disfruta de este y muchos beneficios más Gracias a la zona Entel Ya lo sabes Entel, vivir mejor conectado Cata, lo último que te quiero preguntar Porque ya estamos pasados en la hora El corazón, ¿cómo está? Bien ¿Poluleando? Sí ¿Enamorada? ¿Feliz? Feliz ¿Suenan campanas de boda todavía? ¿O estamos adelantándonos demasiado? Yo creo que se están adelantando demasiado Nos estamos adelantando demasiado Ya, pero tu corazón está ocupadito Sí, bien Perfecto Contenta entonces Contenta Ok, pues Cata, muchas gracias por habernos acompañado Disculpa, Nachito Pau No fue la otra intención No es él, es el programa ¿Es el programa? No es él, es el programa Es el programa Sí Él me cae muy bien Muy, muy bien Y el programa no ¿Ah? Y el programa no Ah Solamente quiero aclarar que no es él, es el programa nada No es él, es el programa Sí No es él, es el programa nada No es él, es el programa nada